¡Tokio en hoy! ¿Cómo va el medallero? El equipo amarillo, mi querido Sar, ¿qué dice? ¡Nueve estrellas! Y el equipo rojo, seis estrellas. Aquí estamos listos para este gran duelo. Ahora es tiro con arco y me traje un especialista para clavarla. ¿La clavar la flecha? Claro, por supuesto. En el tiro con arco. Bueno, van a tener dos tiros. En cada set sumaremos los puntos y el ganador de cada set obtendrá una estrella muy parecida a lo que sucede realmente en las olimpiadas. Sí, sí, sí. Aquí tenemos una gran ventaja. No hay viento, lo cual es importantísimo porque el viento, la verdad, está poniendo la competencia en Tokio verdaderamente sabrosa. Aquí están las capitanas de equipo, Gali y Andrea en un duelasazo que vamos a comenzar ya en este momento. Andy, si me ayudas, por favor, en la parte de adelante, está preparando su flecha. Comienza, Galilea. Vamos a guardar silencio para que se concentre. Que se concentre. Espérenme, Sar, me estás diciendo la producción que es aquí, ellos dicen atrás, aquí. Es la de adelante, es la de adelante. Miren, te corremos y lo enterremos así. No, mana, vente a Cade. No se vale soplarle a su compañera. Venga, esto va a comenzar. Va a comenzar. En cinco, en cuatro, en tres. ¡Silencio! ¡Ay! Andrea le da la falla. La primera la ha fallado. Vamos a ver qué hace Gali. ¡Ay! Rebotó, terminó por pegar. Necesita que danse. Se la rebotó al camarón. Fue en la headchú. En la headchú, la heidi. En la heidi. Vemos otra vez a Andrea. Vamos adelante, dale, dale. Vamos a ver, Andrea viene. Cuando quede marcada, por lo pronto, Andrea se está preparando. ¡Ay! Pasó en la parte de arriba. Ya mató al campeón. ¿Qué se me hace? Que la competencia es la primera que la mete y el equipo va a ganar. Galilea, por lo visto, no fue a ferias en la chique de niña. Andrea Legarreta se concentra. La gente está ansiosa de que ya suceda. ¡Nada! Pasó a la parte de arriba. ¡Nada, señores! Por eso decíamos que era un pasito adelante, pero no importa. Me parece que les falta un poco de concentración, mi querido Sar. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve, mi querido Arat? La manipulación del arco no es muy efectiva, que digamos. Andrea ya está afinando puntería. Se me hace que va a ser la primera en tirar. ¡Ay! Bueno, vamos con Denise Merkel ahorita regresa. No, no es cierto, no. Y nos fijamos a contacto deportivo. ¿Qué les parece si pedimos silencio? Silencio, por favor. Vamos a tratar de narrar en voz baja. Esta es la última oportunidad. ¡Ganadora, ganadora, ganadora! ¡Tenemos un punto! ¡Cayó! ¡Ocho puntos para Andrés del equipo rojo! ¡Ocho puntos! Y verificando. Punto para el equipo rojo. ¡Bien, bien! Pasamos a... Viene ahora Silverio y Nano. Dos competidores bastante fortachones. Sí, no, no. Se meten todo. Me refiero al peso. ¿Les gusta el cierre? Vamos a ver. Uno por uno me están pidiendo. Primero, Silverio, silencio. Silencio, por favor. Silverio logra dos puntos. Dos puntos. Ya, Silverio. Nano que logra. Es que va a Nano. Nano va por todo. Nano. Ahora viene Nano. Necesita meterla a Nano. Tienen dos oportunidades más. Oye, querido Arat, ¿sabes que estos dos se meten licuados de mamey con doble hueso? Va Silverio, va Silverio, Nano. Va Silverio. Va Silverio, va Silverio. Sí, sí, se les dé la proteína a todo lo que da. Se les dé la proteína. Vamos a ver, Silverio. Vamos a ver, Silverio. Silverio. ¡Tómala! Obtiene siete puntos. Siete y dos, lleva nueve. Nueve puntos. Necesita un diez. Si Nano no la tiene en el siguiente, será eliminado. Y será el punto para el equipo amarillo. Silverio se concentra. Silverio agarra. Es más grande la mano que el arco. ¡Oh, Rosando! Pero pasó Rosando, mi querido Sar. Y quedaría fuera porque se queda con nueve puntos. Vamos a ver lo que hace Nano. Nano está cerrando hasta el ojo. Mira qué posición de cubrido. Y logra un punto. Ganador equipo amarillo. Punto para el equipo amarillo. Se está poniendo bueno esto. Vamos con Escalona y con Mariana. Dos competidoras bastante intensas. Vamos a ver cómo Andrea Escalona acomoda. Se está preparando la flecha. La concentración es buenísima. Sí, sí, Sar. Se ve que está bien nomás. ¿Dónde pone el ojo? ¡Mala! ¡Y logra un seis! Siete, siete. Toma, Tomate. Siete puntos. Es un siete, señor Sar. Vamos a ver qué hace Mariana. Mariana Echeverría. Concentrada. ¡Logra un dos! Pero seguimos con Andrea Escalona. A ver en el acumulado qué genera Andy Escalona. Silencio. Te están durmiendo. ¡Tómala otra vez! Siete y seis. Se va trece. Trece. Entre más tiras... Mariana necesita... Más crece el... Sí, claro. Entre más me lo dices, más te meto a la competencia. Por lo pronto aquí está Mariana. Mariana se concentra. Tienes que ir buscar el diez. Ella está buscando. Es una mujer que lo que quiere lo logra. ¡Y logra un dos! Dos. Una última oportunidad. Escalona. Mira, fíjense cómo va. ¡Y logra sus tres tiros! Esto parece que va para el equipo amarillo. Vamos a ver si puede hacer algo el equipo rojo. Imposible, mi querido Sar. Muy difícil. Ya tiene la derrota puesta, pero por orgullo. Vamos a ver qué hace Mariana. Mariana. ¡Bien! Se acaba la competencia. Muy bien, gana otra vez el equipo amarillo. Ahorita vamos a repartir las estrellas. Ahorita el último para ver a la cumpleaños. Y vamos con Lambda y Paul. Primero Lambda. Paul está haciendo trampla. Muy bien, Lambda. Va, Paul. Va, Paul. Paul, por favor. Vas tú, Paul. Venga, Paul. ¡Ah, dale, Paul! ¡Estás comiendo! ¿Dónde andas? Te pasas por... Es como Guillermo Motel. ¿Está nerviudo? Este es Guillermo Motel. No es Guillermo Motel. Motel. Ahí, a este le gusta a todos es Tlalpan. ¡Bole! Ahí está, el número tres. El número tres. Lambda se concentra. Vamos a ver, Lambda. Apayó el primero. Lambda falla el segundo. Viene el segundo intento. Paul es baquetón de farmacia. Él sí se va a que todos jugaban. Se ve que es bueno para el valero y también bueno para el volado. Mira, mira. ¡Ah! Le compraban sus arcos ahí en el parque de los venados. Se le anda desmoronando el mazapán. Desde el parque de los venados. ¡Ah! ¡Ocho puntos hasta el momento! Necesita un 10, Lambda. Lambda necesita un 10. ¡Un uno! Pero nos dio un uno. Y viene el último tiro. Viene el último tiro. Y esto va a definir todo. El equipo amarillo sin duda a... ¡Vendrá la entrega de medallas! ¡A ver el aire! Y de estrellas. A ver el aire. ¡Gol se concentra! ¡Le funcionó, eh! ¡Le funcionó! Viene el estilacho de parar la pompa. Y apretar el labio. Se lo está mordiendo. El labio. ¡Un uno! ¡Pero ganador! ¡El equipo rojo! ¡Así es que! Así que vengan por sus medallas los ganadores. ¡Sí, sí, sí! ¡Amarillo, amarillo! ¡Son por duelos! ¡Son por duelos! ¡Fue amarillo! ¡Amarillo! ¡Amarillo, claro, claro! ¡Gana el equipo amarillo! ¡Así que vengan por sus medallas el equipo amarillo! ¡Vengan por sus puntos para que los pongan, por favor! Muchas gracias a todos los que han disfrutado. Y nosotros nos vamos contigo, Gali, en lo que termina esta discusión. Así que gana el equipo amarillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!